Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. En España estamos muy preocupados con la generación de cultura digital en la juventud, educar en el mundo digital, porque vemos una cosa muy interesante de nuestros análisis, y es que todos sabemos la situación, digamos, compleja que tiene ahora la juventud, el desempleo y tal, pero aquellos que están más introducidos en el mundo digital y que hacen del mundo digital un poco su actividad, incluso económica, ahí hay un ambiente mucho más optimista y la palabra crisis es casi desconocida. No es desconocida porque ahora está en todas partes. Es complejo porque ocurre que la tecnología está evolucionando a un ritmo que además la incorporan más deprisa los jóvenes que los mayores. Entonces, en esta época pasa una cosa que nunca había pasado. Uno, siempre la escuela era el lugar donde se aprendían el manejo de las herramientas, de lo que te iba a servir para tu vida, para el trabajo, para todo. Se socializaba uno en lo que el mundo había inventado en la escuela. Y claro, ahora resulta que a la velocidad con la que va la tecnología y que los jóvenes y los niños lo incorporan en su casa desde nacimiento. Y los profesores, pues, ahí los hay jóvenes, pero aunque sean jóvenes, son más jóvenes sus alumnos. Y les cuesta, y los mayores... ¿Quién va a aprender, los alumnos o los profesores? Entonces, los niños llegan con la tecnología incorporada. O sea, antes se incorporaba la tecnología en la escuela, ahora la tecnología la traen incorporada. Y los profesores, a lo mejor, tienen una mayor dificultad para usar la que los... O sea, que los que deciden qué se enseña son... No, no qué se enseña, sino las herramientas. Entonces, lo que hace falta es reconfigurar bien el papel del profesor. El profesor siempre es el mediador, es el que tiene que ser, más bien, el que ayude a discernir. Porque, por ejemplo, hombre, todos los jóvenes, los niños, están enseguida a entrar en Internet, miran las cosas, pero no todo lo que está en Internet es válido. El porcentaje, tal vez sea menor que en otros países, de empresas que se dedican a este mundo. Pero estabas diciendo que las empresas españolas están yendo con aplicaciones, las pymes están yendo con aplicaciones a Barcelona, al Congreso. Bueno, ese es el terreno. Ahí se... Una ventaja de la sociedad de la información hoy en día es que es verdad que, por una parte, se están generando grandes empresas que Google o Apple o son empresas que casi monopolizan un enorme sector de actividad. Pero, al mismo tiempo, se genera un ecosistema enorme de posibilidades, de ofertas, y el mundo de las aplicaciones es un terreno abierto fantástico para las pymes. Y ahí, como hay muchos jóvenes preparados, hay que animarles a que se dediquen, a que hagan propuestas, a que hagan su propuesta, que no hace falta tener una gran infraestructura para hacerlo. Y ese es un terreno que, afortunadamente, existe, pero que tenemos que conseguir que sea mayor. Es lo que decía al principio, que no es necesario saber. Hoy en día, uno con el teléfono inteligente, un smartphone, te conectas a alguna aplicación y tú no sabes en ese momento si está yendo por el móvil o por Wi-Fi o por donde... Y te da lo mismo, te lo resuelve. Es decir, la tecnología se ha hecho más amable para que cualquiera la use sin necesidad de ser tecnólogo. Y, además, en todos los sectores va a ayudar a cambiar y a mejorar, a mejorar la productividad, a cambiar los modos de hacer, a crear nuevos canales de distribución y de venta. Entonces, no hay que ser tecnólogo. Al contrario, yo creo que habría casi que hacer una campaña de tecnólogos fuera. Todo el mundo aquí. Tecnología for the. Sí, exactamente. Hagamos las cosas porque está así, está fácil. Y yo creo que es fundamental que a la hora de pensar cualquier idea, uno tenga en cuenta que... Y esto, ¿cómo lo haría en Internet? ¿Se puede hacer en Internet? ¿Qué medios hay? Porque es el futuro y es por donde... Es el futuro. La garantía de llegar a tiempo a sus compromisos. Otowits, always on time.